¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Medal of Honor, multijugador. Estoy aquí por una razón especial, no solo porque me gusta el juego, simplemente me divierte jugarlo. Es un modo de juego que nunca he jugado, este no me conozco el modo, por supuesto, como siempre me ocurre en este tipo de juego. Y vale, ya me han matado. El caso es que quiero contaros una cosa que me está pasando últimamente con YouTube y que me tiene completamente indignado. Y es que hace unos días de repente me denegaron el acceso a los subidos de vídeos de más de 15 minutos. Porque sí, yo no he subido ningún material copyrighteado, nunca me han puesto marcas de error ni nada. Simplemente me han dicho, ah, este vídeo es demasiado largo. Y me lo han rechazado sin avisarme ni nada, estaba toda la noche subiéndolo para eso. Bueno, digo, a ver si hay algún error, voy a mirarlo. Entro en estado de mi cuenta y me dice, no, no, tu cuenta está bien. Hay un par de vídeos que pueden tener archivos, pueden tener contenido de otras compañías, pero no afectan del estado de tu cuenta. Le digo, bueno, pues vale, a lo mejor será un error y tengo que borrarlos. He borrado tres vídeos míos en concreto. He borrado el vídeo del Dead Space 2 que tanto os ha gustado. He borrado un vídeo viejo que no le ha importado a nadie y creo que borré otro. Los he borrado y digo, bueno, pues a ver si ya se me restaura. No, tuve que, se me quedó en estado de cuenta no aceptable. Dije, bueno, pues tengo que esperar un par de días, al menos. Espero un par de días y ahora me dice que mi cuenta está bien, que ya tengo acceso a los 15 minutos. Digo, ah, qué bien, voy a subir un vídeo. Otra noche subiendo un vídeo me dice, ah, no, es que no puedes subir vídeos más largos de 15 minutos. Y yo digo, venga, ya. Pero si me pone que felicidades por poder subir vídeos más largos de 15 minutos. Pone que mi estado de cuenta está bien y todo lo demás. Y bueno, esperé un par de días más y nada, así que igual he subido cuatro veces el vídeo de Mist of Pandaria y una vez otro vídeo que ya veréis cuál es. Y nada, todos me decían que son demasiado largos, son de 17 minutos más o menos cada vídeo. Y me he metido en los foros de Google y me dicen que, bueno, me dicen, no, la gente. Porque Google nunca contesta en el foro ni a la gente ni nada. La gente está comentando que muchísima gente tiene este problema ahora mismo. Que les salió porque sí. Esto ni siquiera tenía que haber borrado mis vídeos. Les salió porque sí esto y lo tienen así durante muchos días sin poder cambiarlo. Y que supuestamente Google está trabajando en ello. Pero seguramente en casi una semana o más no tendremos ningún resultado. Y esto es completamente indignante porque, no sé si lo he comentado ya en algún vídeo, pero hace unos meses, en diciembre creo, me habían cortado el acceso a la cuenta de AdSense. Porque sí, me dijeron que tengo clics no válidos. Y yo no sé, yo nunca le he dado ningún clic, ni nunca he contratado una empresa, ni nada. Pero me han cortado AdSense para siempre. O sea que ya no puedo ganar dinero con el canal nunca. Básicamente tendría que abrirme otro canal en algún lugar. En algún tiempo futuro más bien. Eso me indignó bastante, pero dije, bueno, yo no hago vídeos para ganar dinero. Yo lo hago porque me divierte. Así que he seguido con mi tarea y bueno, de momento me iba bien. Pero fíjate, cada vez está peor esto. Y es que la política de Google con esto del YouTube es malísima. Ellos no cuidan de nada a sus usuarios. Solo se preocupan por los que tienen muchísimas visitas. Miles y miles y decenas de miles. Y les dan el dinero de verdad. Porque nosotros los pequeños youtubers no les damos tanto tráfico. No ganan dinero con nosotros apenas. Apenas ganan un par de miles de euros al año de un canal como el mío. Que para ellos no es nada. Así que no les importa rebajarnos o hacernos lo que sea. Pueden jodernos cuanto quieren. Y nadie nunca podrá hacer nada. Pero bueno, espero que al menos en unos días lo solucionen. A finales de semana por lo menos. Y poder subir esos vídeos que tanto tiempo lleváis esperando. Tengo vídeos del Minecraft, por supuesto. De la nueva temporada. Donde ya estoy en el viejo mundo de Eusebio. El cabroncete este. Vídeos del Call of Duty. Aunque eso sí que puedo subirlo, supongo. De otro juego que ya veréis cuál es. Y del WoW muchísimo. Porque además la guild por fin está activa de nuevo. Y ya hacemos cosillas juntos. Mientras estáis esperando a que tenga de nuevo mi derecho de subir vídeos. Os sugiero que os metáis todos al foro. www.cca.irga.st Porque ahí podéis contactar conmigo y con la demás gente del canal. Ya es bastante activo el foro. Podría serlo más, pero... Y bueno. Mientras tanto voy a seguir jugando un rato. Hasta que tenga que cortar. Porque si no, no puedo subir este vídeo. ¿Dónde estáis de cármula? No tengo ningún cronómetro. Así que no sé cuánto más durará este vídeo. Supongo que bastante poco. A ver. ¿Dónde? Cabrón este. No lo he visto. Vale. ¿Cómo es que un talibán tenía una M16? Y bueno. Si notáis mi voz súper cansada. Y eso es porque son las tantas de la madrugada. Y llevo muchísimo tiempo en el WoW. Y haciendo cosas por ahí. Y bueno. Decidí grabar este vídeo. Porque ya me parecía injusto. Más que nada para vosotros. Porque siempre seguíais mi canal tan fielmente. Y muchos os preguntaríais. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no subo vídeos? A lo mejor me he muerto. ¿Qué pasa? Lo he publicado en el feed. Pero no sé cuánta gente lee el feed. Yo por ejemplo muchas veces no recibo los mensajes del feed de mis suscripciones. Pero bueno. ¿Qué hace este tío? Vale. Ya entiendo cómo funciona este modo más o menos. Es bastante divertido la verdad. ¿Dónde está el objetivo? Asegurando la zona. Uf. Sí que tarda. No creo que lo asegure yo solo. No tengo aliados ni nada. Pero ven para acá tío. Asegúrala. Idiota. Miedo tengo. Tengo miedo. Aquí me van a petar. Nya. Aunque bueno. De momento lo estoy haciendo bastante bien. Están dos. Eh. Ayuda a muerte por tirar esa granada aleatoria. ¿Con qué me están disparando? Ah. Trevantes. Ahí hay peña. Pero no intentan proteger su zona aparentemente. Pff. Peado para ellos. Venga. Un par de segundos más y la tengo. Venga. 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 Vamos chicos. Nosotros podemos. O bien. Más bien. Yo puedo. Ja. Objetivo asegurado para mí. Veterano. He subido de nivel. No sé de qué sirve eso porque igualmente no tengo ninguna arma desbloqueada. No me disparesca. No tengo ni armas ni nada desbloqueadas. Sigo con la. A ver si puedo cambiar de presiones especiales. No. O sí. Eh. Personalización de arma. Mira punto rojo. Cargador adicional. Algo es algo. Ale. 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 Venga. ¿Qué es eso? Morteros. Bastidiando más que en el cot. Pero bueno. Objetivo a 120 metros. Hay que fastidiarse. Vale. Ahí es donde respawneé antes. Con razón no he sobrevivido eso. ¿Se puede explotar tanques en este juego? No lo sabía yo. No lo sabía yo. Vaya que guay. Me he matado a bien. Vale. Y me han matado con un RPG. Pero bueno. Al menos descubrí que puedo usar tanques. Y veamos. ¿Dónde aparezco ahora? ¡Eso asalto! ¡Ah! ¡Franco tiradores! ¡Francos! ¡Campers! ¡Ja, ja, ja! Toma granada. ¿Qué te he visto? ¿Dónde estás, capullín? ¿Capullín? Sé que estás ahí delante, ¿eh? ¿Qué te he visto? Más bien te veo en el radar. Oigo un tanque. Eso está bien. ¡Ah! Joder, qué miedo. He desaparecido. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ahí, por ejemplo. Pero si tenéis a dos tíos ahí debajo. ¿Por qué me disparáis a mí? ¡Ah! Tendré un imán o algo. Eh, 11-8 de momento voy. Positivo al menos. Toma nada. ¡No, voy a disparar! ¡Venga! Aparece. ¡Sal del humo, colega! Pero, será el camper. Ah, me ha matado con cohetes. Estos ataques de cohetes sí que me he fastidiado un poco. No paran y no puedes hacer nada contra ellos. Fijaos. ¡Ah! Me lo han quitado. ¡Ah! ¡Hala, otra vez! Ataque con cohetes. Ahora ya no voy en positivo. Bueno, sí, aún sigo. ¿Por qué yo no tengo ataques con cohetes ni cosas? ¡Ah! ¡Qué miedo, campers! ¡Campers por doquier! ¡Tanques destrozados por doquier también! ¡Tomo granada, por si acaso! ¡No sé si llega a la izquierda! ¡No! ¡Venga ese tanque! ¡Joder, otra vez! ¡No! ¡Joder, fue unos morteros! ¡Pesadeo! ¡Pesadeo! No sé qué significa pesadeo, pero yo lo digo. ¡Pesadeo! ¡Joder! ¿Quién lo ha matado a ese? ¡Tobre hombre! No podéis disfrutar de su vida nunca más. Porque ya no tiene. ¡Ah, hostia! ¡Eso es mía! Todo uno que dispara no es mía. ¡Eso es mía! ¡Joder! O sea, al revés sí que es mía. ¡Espero no me plastes tanque! ¡Qué miedo! ¡A matar! ¡Qué miedo! ¡Saqueas el tanque! ¡Deja disparos a vosotros y otra! ¡Dios! ¡Eh! Ah, estoy en un tanque ¡Wiii! ¡Avanza! No te quedes aquí No vas a hacer nada Descubrando la pared No vas a hacer nada, listo ya Qué idiota este Quítate de en medio Mejor cúbrenos O algo así ¡Ah, pero no te bastes! ¡Me hace, idiota! Ok, testi ¡Y! Venga, súmate otra vez Que te doy el caro El caro Tu caro masculino Y va al culo Vamos, súmate ¿No quieres? Pues nada, tío Tú verás Pero, ¿qué cojo nos hace esta gente? ¡Dióxido de carbono! ¡Coño! ¿Qué haces de ti? Joder, este tanque lo está petando todo Ahí, por fin Uno menos Vale, vale Vamos, que soy la polla ¿Qué hace este tío? Ah, vale Esfriendo mío Pero ese no Joder, con los bombardeos Me cago en Buda Deja de picarme, mosquito No se va bien Hola Cabro, no te escondas Serás, hijo de puta Ajá Ajá Te he visto Hola Hola, tío Sé que estás ahí Cerca de este tío Intentando avanzar Me... No me... ¿Cómo? De un tiro... Venga ya Con la ametralladora esa Me tengo que conseguir esa cosa Porque me ha dado un tiro Aparentemente Eh Qué cerca aparezco Ah, eso es malo No me... Me dispares, cabrón Olé ¿Qué ha pasado? Joder Se ha cargado a todos ese tío Vamos, vamos, vamos Eh, es mía Es mía Cabrón ¿Quién? ¿Pero quién me ha matado ahora? ¿Quién me ha matado ahora? Tío Pero Es el mismo Otra vez Hay que joderse Campeando ahí Un rinconcete Deja de campear Olé Habéis ganado gracias a mí, tíos Habéis ganado gracias a mí Vale Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle un like Con favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Há Há Gracias.